Si no preguntas por qué siempre sonrío Si es diferente mi forma de platicar Si no has notado que no soy como antes era Si tienes mil preguntas más todas las voy a contestar Se llama Jesús, mi vida cambió Y desde que lo conocí nada es lo mismo Se llama Jesús, mi vida cambió Si tienes mil preguntas más todas las voy a contestar Con Jesús Jesús Me rescató, me liberó, me perdonó, me redimió Ahora tengo vida, nueva esperanza, tengo un nuevo amor Si te preguntas por qué soy así, por qué hablo así, por qué canto así Es que él vive en mí Si tienes mil preguntas más todas las voy a contestar Si te preguntas por qué soy así, por qué hablo así, por qué canto así Es que él vive en mí Si tienes mil preguntas más todas las voy a contestar Se llama Jesús Mi vida cambió Y desde que lo conocí nada es lo mismo Se llama Jesús Mi vida cambió Si tienes mil preguntas más todas las voy a contestar Con Jesús 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 El creador de la vida Me enseñó la salida Transformó mi llanto en gozo y alegría Si dices que no soy como antes fui Es porque no soy yo Vive Cristo en mí No tengo por qué temer Su gracia y su poder Caminan de mi lado Junto a él voy a vencer Si dices que no soy como antes fui Es porque no vivo yo Vive Cristo en mí Si me preguntas quién fue que hizo Deme un hombre nuevo Quién me salvó cuando me iba a perder Quién restauró cada parte de mi alma Y quién me dio un nuevo amanecer Yo te diré 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 Que se llama Jesús 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 Murió porque en la cruz La cruz La cruz Si caminas con fuerza y vidas Porque te guía su luz Si me preguntas por qué siempre sonrío Si es diferente mi forma de platicar Si tú has notado que no soy como antes será Si tienes mil preguntas más todas las voy a contestar Se llama Jesús Mi vida cambió Y desde que no conocí nada es lo mismo Se llama Jesús Mi vida cambió Si tienes mil preguntas más todas las voy a contestar Con Jesús 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 El que me dio nueva vida Directamente desde el recifo Música Ajá El Mikey Música 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 Música